Pacientes barranqueños que requieran de traslado al Hospital Universitario de Santander ahora podrán acceder con mayor facilidad. La Gobernación de Santander logró invertir cerca de 3.900 millones de pesos para adelantar la habilitación del piso 11 de este centro asistencial. Hemos venido recuperando toda el área perimetral del Hospital Universitario de Santander del piso 5 al piso 11, una inversión alrededor de los 3.900 millones de pesos donde hoy estamos entregando cerca de 700 metros cuadrados en el piso 11 con 14 habitaciones, 35 camas. El hospital contará con 14 habitaciones, 35 camas y áreas complementarias que van a permitir brindar un mejor servicio. Son ya alrededor de 44 mil millones de pesos que hemos invertido aquí en el Hospital Universitario de Santander, donde estamos fortaleciendo no solo la atención, su infraestructura, sino que también sacando adelante estas obras abandonadas. Esta adecuación ahora garantiza una mejor prestación del servicio para los usuarios en el departamento y puede adelantar los procesos especializados requeridos.